El proyecto cultural Zabaleando se desarrolla el último domingo de cada mes con motivo de mantener las más autóctonas tradiciones culturales de la provincia. En esta ocasión se presentaron agrupaciones tuneras como la compañía folclórica Onilé, que interpretó el taburete, pieza musical que realza la rumba cubana, la que desde el 2016 fue inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El encuentro contó también con la presencia del trigo Entrenotas, el sexteto Los Nietos, la comparsa infantil Pequeños Zabalitas y el timbre cubano. Dedicado en este domingo a la cultura cubana, el proyecto patentizó que no se puede hablar de ella si no se hace referencia a la rumba, al tabaco y al ron. El proyecto comunitario desde su quehacer ha aportado sustento a las tradiciones carnavalescas de esta ciudad. Mantener viva la tradición popular cubana en todo su esplendor ha sido el objeto con que se concibió el proyecto y que hoy enriquece la cultura del territorio. Lianis Vega Domínguez en el Tiempo Cultural de LTV Noticias. Lianis Vega Domínguez ¡Gracias!